¡Feliz sábado y feliz día de las madres! Del puño y letra de don Manuel Fernández Junco nos ha llegado a nosotros muchas joyas de prosa y poesía. Entre ellas está el himno nacional de Puerto Rico, la borinqueña. Está también el libro Tipos y Caracteres que él escribió. Y esta hermosa pieza que mi esposa va a interpretarles a ustedes, que fue parte de un cancionero que ellos publicaron en el 1901, junto con Pablo, dueño Colón y Virgilio Dávila. En esta canción infantil, él ambiciona alumbrar la razón por la cual nosotros celebramos un día o un fin de semana para las madres. Siendo el mismo huérfano, a temprana edad, escribió estos versos como persuasión para instruirnos y recordarnos a nosotros y a nuestros niños la necesidad de honrar y recordar a nuestras madres. De don Manuel Fernández Juncos, el huérfano. No tengo padre y mi madre hace tiempo que murió. Y no siento en torno mío, más hermano que el dolor. De la vida a la corriente, llévame sin dirección. Solo me ampara y me alienta, ay, la gracia infinita de Dios. Sueño a veces que mi madre me acaricia con amor. Pero al despertar penosa, sé muy bien que sola estoy. Niños, la madre que el cielo para vuestro bien os dio. Amadla que solo hay una, una sola como un solo Dios. Amadla. 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 Gracias.